Claro, exactamente, tienen que liberar las mesas para que entren los argentinos y mirá cómo lo viven, te digo que con una intensidad tremenda, están con el corazón en la boca, te los cuento yo porque ellos no lo van a reconocer, pero te digo que viene durísimo este encuentro y los vemos que por momentos hay un silencio tremendo y por otro momento cantan, lo vienen a pleno, igual nada los detiene, mucha bebida, mucho trago, no se detiene nada, mirá acá, todo se re... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están viviendo este partido? Muy bien, muy bien, dice, a ver, ¿quiénes son? Amigos, amigos, todos amigos, ¿cómo ves el partido? Ahí está complicado, está sorprendiendo ahí Croacia, vamos a ver qué pasa, la verdad que mucha confianza todavía no tiene, acá está la chica, hola, ¿cómo están? Me encanta, me encanta, mirá, ella es del estilo Daniela de Gran Hermano, quiero mostrarles esto, miren lo que son las uñas, unas uñas esplendidas, unas pestañas. Qué bonitas, una pestañela podríamos decir de Gran Hermano. ¿Cómo te llamás y cómo están viviendo este partido? Jasmine. La verdad que el corazón está a mil, el partido está muy difícil, pero todavía tenemos esperanza que podemos ganar el juego. ¿Cómo se prepararon para venir acá? Ah, yo sabía que no iba a ser fácil, pero igual no podía dejar de acompañar Brasil. ¿Con quién metís? Con mi amiga, ella vive conmigo, la profe de ella y nuestro amigo brasileño. Con una profe y todo. ¿Te sumaste? ¿Cómo? ¿Cómo vivís este partido? Yo soy argentina. Bien, bien, después voy a venir al partido de Argentina con ellos. Así que hoy te quedás, vos acá te quedás en este bar hasta las 6 de la tarde más. Posiblemente. Bueno, nos encantó, está la profe argentina también acompañando y te digo que si bien podemos decir que el bar está repleto, repleto de brasileños, vimos a algunos ahí que no son precisamente brasileños y que están ahí como escondiditos en un rincón. Pero mirá, mirá lo que leo acá en esta camiseta. Dice Messi, a ver, ¿qué haces acá? Estás re de visitantes. Y andamos de paseo y bueno, tuvimos que parar un bar. Veníamos a ver el partido. Vamos a ver qué pasa. ¿De dónde? Che, si mete un gol Croacia, ¿qué hace? Lo gritamos y salimos ahí parando. Claro, digo yo, ¿cómo se empieza a complicar? Imagínate, viene el gol de Croacia, está lleno de brasileños. Pero mirá, también te quería mostrar esto, porque están todos conviviendo acá. Vemos una mesa, mirá, son un montonazo, todos brasileños. Y hay uno allá solito, solito, que tiene la camiseta de Argentina, con ese quiero hablar yo. A ver, hola, permiso, estamos en vivo. ¿Qué haces en esta mesa? Y bueno, tengo una novia brasilera, así que bueno, hay que hacer el aguante también. Está muy bien. Y después a sufrir, como todo argentino. Che, contame, ¿te quedás hoy de corrido, digamos? Es la idea, está todo reservado, tengo entendido, pero si nos podemos quedar, nos quedaremos. Si gana Brasil, puede ser rival directo de Argentina, ¿lo pensaste? ¿Eso cómo va a ser? Y está complicado, está complicado, pero bueno, primero están ellos y después nosotros. Y después veremos qué pasa, casa dividida, juntos. ¿Y novia? ¿Podemos hablar cómo? A ver, quiero la versión de la novia. La le pregunté todo a él, te tengo que preguntar a vos. En casa, ¿quién gana? ¿Brasil o Argentina? Brasil. Manda Brasil en la casa, dice ella. A la patria siempre. A la patria. ¿Cómo van a vivir hoy en el encuentro? Primero que gane Brasil y después, alentazo a Argentina. Y primero Argentina, primero Brasil y después Argentina. Te quedo con lo que dijiste en el inconsciente, dijo primero Argentina. Ah, porque el corazón. Lo que dice el corazón. Bueno, mirá. El amor. Sí, claro. Bueno, como verán, están la verdad viviéndolo con mucha pasión, con mucha intensidad, pero la verdad que están conviviendo. Me encanta. Casi toda la alegría, te diría que acá es brasileña, hay algún que otro argentino. Y bueno, la tendencia es esa. Entra Argentina va a tener que salir Brasil acá, porque este bar se ha preparado con banderas, te digo, afuera, en el frente. Tenemos la 10 en lo alto. Aquí, si te mirá muestro, tenemos la 10 en el alto. Esto es pensado para Argentina, porque estamos en un bar típico de nuestra ciudad, en una figura muy emblemática, donde tenemos figuras muy destacadas del seleccionado presente. Así que imagínense que la idea es celebrar hoy a lo grande con los argentinos. Pero bueno, también está esta cara. Vamos a preguntarle a Gabriel, que es el encargado de este bar. A ver, ¿cómo viven hoy esto? ¿Va a tener que salir Brasil y tienen que entrar los argentinos? Sí, sí, es una locura. Pero bueno, ya estamos organizados. Para que se le... Ahí va, ¿todo bien? Está todo organizado para que salgan los brasileros y entren los argentinos. Ya estuvimos hablando con todos ellos, entendieron. Así que termina Brasil y bueno, Argentina abajo y arriba. Todos vos sabés cómo es todo el fútbol. Mucho va a depender del resultado, del comportamiento. Totalmente, totalmente. Normalmente ellos cuando ganan se quedan a tres o cuatro horas más festejando acá adentro. Pero bueno, hoy les tuvimos que decir que dos y media, tres de la tarde van a tener que salir. Ay, claro. No queda otra, estamos completos. Así que... Decime vos, despacito, ¿cómo vivís este partido? ¿Quién querés que gane? Que no te escucha nadie. Mirá, yo viví diez años en Brasil, así que quiero que gane Brasil. Muy bien. ¿Te lo imaginás como rival argentino? Y semifinal va a estar duro, va a ser un partido duro. No está lo Chelsea, que estuvo en la Copa América, pero creo que le podemos ganar. Sí, cuéntame, ¿qué cantidad de reservas tenían para hoy? Para Argentina tenemos aproximadamente 500 personas, 250 abajo y 250 arriba. Y brasileros esperábamos un poco menos, pero bueno, llenaron el local. Una locura. Gracias, Gabriel. Bueno, bien, ahí la palabra del encargado de este local, Gabriel.